Pablo, tengo entendido que en el debate de la 128-17 hubo dos posturas y la tuya, que fue acompañada por un número, consistió en decir, señores, vamos a pasar esto a comisiones para que estudien las modificaciones. ¿Es correcto lo que se publicó? Sí, así mismo. En esa sesión yo había solicitado que vuelva a actuar sin comisión porque evidentemente había cosas que habían que modificarse en esa ordenanza pero yo no estaba de acuerdo con la derogación total de esta ordenanza. Entonces creo que hay cuestiones que hacían falta ajustar pero eso no implicaba que se tenía que derogar de forma completa. Claro. Ahora, Pablo, yo tengo, y ya lo hemos discutido muchas veces incluso en Twitter, hoy yo nos hemos agarrado algunas veces, pero quiero plantearte lo que para mí es el problema de esta ordenanza. El problema es que mete a ONG en la gobernación gobernanza de Asunción. Y yo creo que no tienen que estar ahí las ONG, tienen que estar ustedes, más nadie. Tienen que estar ustedes que son la representación del pueblo o la burocracia contratada por el pueblo y ningún particular. Y creo que ese es el problema, ¿verdad? Ya. Bueno, yo tengo entendido que no es una ONG. Es más bien, hacen cuestiones de consultoría. Pero esa era una de las cosas que se tenía que revisar, ¿verdad? Porque solamente una, había solamente un encargado en las cuestiones de la revisión del cumplimiento de la ordenanza. Porque sabemos bien también que la municipalidad, si bien tiene gente técnica muy buena, hay una falencia en cuanto a capacidad técnica instalada en la municipalidad. Los pocos técnicos que hay están abarrotados de trabajo y está una ordenanza bastante compleja también porque involucra cuestiones tecnológicas, ambientales y que tienen que ver con varias cuestiones, ¿verdad? Residuos, energía, eficiencia energética, el control del polvo. Entonces vos necesitás una serie de profesionales que puedan llegar a controlar y a fiscalizar las obras y que realmente cumplan con las cuestiones ambientales y de sustentabilidad. Y bueno, lastimosamente hoy la municipalidad carece de ese equipo técnico. Es por eso que se buscó en su momento. En el momento, nosotros no estábamos en esa gestión, pero en el periodo anterior es cuando sale esta ordenanza justamente en un trabajo conjunto con esta institución que, bueno, hacía ese control que lastimosamente la municipalidad no está capacitada o no tiene la capacidad para hacer. Ahora, la cuestión que habían que revisar justamente era que esto sea algo abierto, que cualquier consultoría pueda ser la que controle, la que fiscalice y que ahí de alguna forma la municipalidad también pueda intervenir de alguna forma. Yo estoy de acuerdo que había que modificar eso y que había que actualizar y hacer un proceso mucho más abierto. Ahora, lo que yo tengo miedo es que si esto se le da solamente a la municipalidad, el control absoluto, sabiendo cómo funciona la institución, puede llegar a ser un nuevo elemento para la COIMA, que es algo que está instalado hace muchísimo tiempo, más específicamente en la dirección que aprueba los planos de construcción. Hoy vemos una cantidad de edificios que se están construyendo y no hay edificios que pueda pasar la prueba sin que hayan, digamos, solicitudes o pedidos de distintos gestores o distintas personas que piden cierto monto de dinero para aceitar y para que se aprueben los planos. Esa es una realidad con la que hay que también trabajar. Entonces, al tener algo independiente, de alguna forma también se le saca esa oportunidad para muchos que aprovechan a su beneficio personal. Dos cositas que quiero señalar. Primero, vos sabés, Pablo, que yo tuve también un pequeño paso por la industria de la construcción porque estudiaba arquitectura y, bueno, estaba trabajando también. Y, en consecuencia, sé perfectamente que es verdad verdadera lo que vos estás contando en términos de la corrupción municipal. La dirección de obras de la municipalidad no tiene buena fama. Es más, tiene muy mala fama. Y es completamente cierto que cualquier persona que se dedique a la gestión de la construcción sale con muy mala opinión de la dirección de obras por las razones que vos estás escribiendo que son públicas y notorias. Yo te aclaro, para lo que sigue esta conversación, que yo no voy a discutir eso porque tienes toda la razón del mundo. Ahora, de eso vienen unas decisiones que hay que tomar. Primera, Pablo, la municipalidad tiene, según nosotros, 9.000 funcionarios, según el hecho 7.800. Y, discúlpenme, señores, saquen prevendarios a la calle y contraten la gente decente. O sea, lo que la municipalidad no puede seguir haciendo es decir, no, no, yo tengo que entregarle esto a un tercero porque yo no tengo el personal. Pero, ¿cómo es? Pero, ¿verdad? Un poco si son 9.000. O sea, alguien está de sobra ahí, ¿entendés, Miguel y Pablo? Y eso es lo que se tiene que hacer, creo yo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Nosotros hicimos un cálculo de las direcciones técnicas. De esos 9.000 funcionarios que vos hablas, solamente hay 200 técnicos en la municipalidad. A nivel porcentual es bajísimo. Y es lo que yo vengo criticando desde que inicié. En la dirección de tránsito de la municipalidad no hay ningún ingeniero civil. No te hablo de los ingenieros de tránsito. Ni siquiera un ingeniero civil no hay. En la dirección de obras municipales, que es la que hace todos los desagües, no hay ningún ingeniero hidrólogo. Entonces, hay una falencia en la parte técnica y se ve que el intendente realmente no tiene ni siquiera la más mínima intención de contratar gente técnica. ¿Y cuál es el mayor problema? Que la gente técnica que hay se está jubilando y no hay gente nueva que le esté reemplazando. Es decir, se está perdiendo también conocimiento. Y realmente es muy lamentable, ¿verdad? Porque cada vez, como vos decís, se llena de operadores políticos, los directores o ciertos cargos que deberían ser, creo yo, técnicos, no están siendo ocupados por gente técnica. Entonces, cada vez se está deteriorando más la capacidad de la municipalidad de poder hacer todos los procesos ante una ciudad que está creciendo, que cada vez necesita, digamos, más respuestas municipales. Y esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde uno tiene que ingeniarse también y, bueno, ver alternativas. Y, bueno, pasa también en otro tipo de estudios que se hace cuando un proyecto tiene que hacer un estudio vial, bueno, tiene que contratar una consultoría y, bueno, trabajar de forma dependiente. O para cuestiones de permisos de impacto ambiental, también tiene que hacer esos estudios correspondientes, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que hay que poner como análisis y, bueno, creo que evidentemente también había que actualizar esta ordenanza y hacer un proceso mucho más abierto sin sacarle a la municipalidad ni a los técnicos de la municipalidad la autonomía y el rol que debe tener el municipio. Pero también, al ser algo muy específico y que involucra muchas profesiones, me parece también que, bueno, que era una medida de garantizar que estos edificios realmente cumplan con lo que exigiría esa ordenanza. Ahora, Pablo, me abrís la cancha para que yo te mencione un par de cosas que creo que son pertinentes a lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando vos estabas haciendo ese relato tan escalofriante del vaciamiento de la calidad de la municipalidad, a mí se me viene a la cabeza, estaba anotando mientras vos estabas hablando porque no quiero olvidarme, de repente yo me olvido las cosas y entonces si me ves anotando no es porque estoy desateniendo sino porque estoy anotando lo que decís. Y entonces me vienen a mí acá dos ejemplos que quiero poner para que se entienda por qué yo creo que este vaciamiento del que vos estás hablando es deliberado. El primer ejemplo que quiero ponerte es Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social no tiene flujo de existencia pero no por accidente sino porque es un negociado. Entonces, como en el inventario te sale mira, esto ahora no tenemos señor, anda a comprar en tal laboratorio, anda a comprar en tal farmacia o anda a comprar en tal proveedor porque nosotros no tenemos. Pero eso no es un accidente, es un plan. Es el plan de los corruptos. El plan de los corruptos para justamente llevar la guita en carretilla y con disimulo. La otra institución que está igual pero no es la única. Yo creo que esto es transversal en todo el Estado paraguayo es el Ministerio de Educación y Ciencias donde hicieron exactamente lo mismo desde 1993 en adelante. Y entonces vos tenés que en el Ministerio de Educación y Ciencias cada cosa que se hace se tiene que buscar a una ONG que lo haga porque en el Ministerio de Andayecu no hay personal calificado. Es, mira, calcado el esquema. Entonces cuando vos contás lo que estás contando, Pablo, yo no tengo, pero así de una me llega a la conclusión no, no, esto es un plan. No se puede ser tan estúpido y no son estúpidos. Los estúpidos somos nosotros. Esto es un plan. Y ahí viene mi reclamo. ¿Y para quién es el plan? Y para estas entidades. Con mi Consejo Nacional de Vivienda Sostenible. No, no, no. Esperá un momento. ¿Quién te formó a vos? ¿Quién sos vos? Y nosotros somos un grupo de gente buena. No, no, no. Esperá un momento. Pero ustedes no son nadie. A ustedes no les eligió nadie. Si ustedes quieren hacer ese trabajo en el mercado, háganlo. Pero vienen acá a pedir reemplazar la función pública, mi querido Pablo. Es decir, no hay ningún impedimento para que el Consejo Nacional de Desarrollo, de Construcción Sostenible sea una consultora privada para los empresarios que lo quieran. Pero no. Ellos están, se fueron a la municipalidad a hacer esta ordenanza. Al INTN ellos dictaron las normas. Ayer lo dijeron acá a las dos. Y ahora se fueron a firmar con el MADES, que es luego, perdóname la expresión, mi querido Rolando de Barros, la guarida de las ONG. El MADES es la guarida de las ONG. Entonces, Pablo, perdón, no, yo creo que volvamos a la normalidad, arreglemos lo que hay que arreglar en la municipalidad, pero no privaticemos con la excusa de los problemas lo que es público, que tiene que ser la gobernanza. Perdón, es mi punto de vista. No, totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que esto es justamente lo que se tendría que haber debatido en la comisión, que es lo que yo justamente solicité inicialmente. si bien se hizo una pequeña reunión, no hubo mucho espacio para el debate. Y bueno, yo creo que también el tema de la exoneración de impuestos era también algo que se tenía que revisar, porque la municipalidad evidentemente dejaba de recaudar, digamos, mucho dinero de obra y edificios bastante importantes. que ahí es donde yo sugeriría una alternativa que en vez de hacer la exoneración de impuestos, se le permita mayor coeficiente de edificabilidad o algunos incentivos como, o para las excepcionalidades y bueno, que puedan crecer un poco más alto. Que bueno, son incentivos que generan plusvalía finalmente también, pero que no representa, digamos, una pérdida económica para municipios. Si yo te tengo que dar una postura personal, yo creo que todos los edificios lo tendrían que tener estas exigencias sustentables, porque hoy en día con todos los edificios que hay y muchos ni siquiera cumplen lo básico, no cumplen con las otras cuestiones como la gestión del agua, el polvo, hay muchas denuncias de vecinos que viven cerca de edificios que tienen asma y que el polvo que les llega es realmente terrible o cuestiones relacionadas a la infiltración del agua, hoy los raudales también son causados porque hay tantos edificios que impermeabilizan el suelo, entonces hay que darle lugar también a este tipo de ordenanzas, por eso yo pensaba que la mejor opción era modificar y no derogar. Ahora, nosotros de igual forma queremos presentar una nueva alternativa en la cual se vaya revisando todas estas cuestiones, ¿verdad? ya que el tema impositivo de repente no es tan beneficioso para el municipio, entonces bueno, se le da otro tipo de incentivos que no necesariamente genere que la municipalidad deje de recaudar. Y por otro lado, el control, ¿verdad? Si es que la municipalidad tiene la capacidad y las direcciones nos demuestran que realmente tienen la capacidad de poder ficalizar y bueno, que lo hagan, pero tienen que demostrar y que no sea simplemente una nueva excusa para que se genere toda una mini estructura de coima con el cual también lastimosamente estamos acostumbrados dentro de la municipalidad. Pero son estas cuestiones justamente las que yo proponía que se discuta y no que simplemente se erogue por completo a lo que en teoría tiene también beneficios para la ciudad, ¿verdad? Porque finalmente también son ahorros energéticos, eso ayuda a que el consumo de la energía sea menor, el consumo de agua también sea menor, entonces son beneficios también para la ciudad pensando a largo plazo que nosotros tenemos una ciudad que va a crecer a cada 20, 30 años y bueno, son desafíos con los cuales tenemos que ir generando las políticas públicas para que el impacto sea menor y que, bueno, las consecuencias también no nos perjudiquen a todos.